¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Marvin Delcid y Sonny Figueroa. También que nos dejen sus comentarios en las redes sociales de Somos el Combo y de Más TV, para saber su punto de vista, para conocer sus opiniones de los diversos temas que tratamos a lo largo de nuestros programas. Esta noche vamos a abordar un tema sumamente relevante e importante. Vamos a hablar sobre la más reciente investigación publicada en Vox Populi y que tiene que ver con el Festival de Independencia Gallo 2022. Ese festival en donde perdieron la vida nueve personas y que hasta el momento sigue impune. Y es precisamente ese tema que abordamos en nuestra más reciente investigación, como lo mencionaba anteriormente. Y en este reportaje lo que hacemos es presentar quiénes fueron los responsables de organizar un festival cuyo aforo era de 15 mil personas, pero que se duplicó a más de 30 mil. Y si a eso adicionamos de que únicamente había una entrada y una salida, pues las dos restantes entradas fueron tapadas con ventas de bebidas alcohólicas. En el listado de los principales responsables de este festival hay ejecutivos de la empresa Distribuidora Los Altos, que pertenece a Cervecería Centroamericana, Corporación Multinversiones CMI, Calavera Producciones y la empresa personal de eventos, control y orden, a cargo de toda la seguridad y el control de esa trágica noche. Sony, bienvenido. Un tema bastante relevante y que no queremos que quede en la impunidad. Claro, y en efecto, Marvin, un tema relevante. Más de dos meses pasaron ya de esa tragedia, de esa noche, el 14 de septiembre, donde siete adultos y dos niños perdieron la vida, murieron asfixiados, porque las personas les empezaron a caer encima luego de una avalancha humana. Un tema triste, triste porque pareciera que, como ya pasó hace dos meses, ya no importa. Claro. Triste porque ya nadie cuestiona a las empresas involucradas alrededor de este evento. Y, obviamente, como lo mencionabas, en Vox Populi no íbamos a permitir que eso se quedara como otro caso más ahí y que no se supiera el nombre de los responsables de ese festival, los responsables de esas personas que tenían que garantizar la seguridad de todos los asistentes. Entonces, yo creo que la relevancia de esta investigación que se publicó recientemente en Vox Populi es eso, ¿verdad? Una, no buscar que se olvide el evento, ya. Y la otra es ponerle un nombre y un rostro a los que tenían que ser responsables de esas personas esa noche, ¿verdad? Claro, y el objetivo es que no se vuelvan a repetir estas cosas también, ¿verdad? Por supuesto. Estos hechos lamentables. Sí, y bueno, también el objetivo de la investigación era también evidenciar las irregularidades alrededor de, ¿verdad? Porque en la investigación se detectaron irregularidades que más adelante se las vamos a demostrar con audios cómo fue esta situación, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención, y creo que ya para entrar en la investigación publicada, es la respuesta que dan las personas, ¿verdad? Sí, es que eso es complicado, ¿verdad? Y a la vez se enoja un poco el tipo de respuestas, ¿verdad? ¿Quiénes respondieron, verdad? ¿Quiénes respondieron? Otros ni se tomaron la molestia en dar una explicación. Claro. Pues bueno, entonces empezamos a explicar el contenido de la investigación para que usted vaya ahí anotando y todo esto, pero de igual forma nosotros en pantalla van a estar apareciendo toda esta situación. Pues bueno, resulta que inicialmente pensamos de que era un evento organizado solo por Calavera Producciones, que es la productora, y la cervecería centroamericana. Pero resulta que hubo otra empresa involucrada en el evento Festival de Independencia Gai 2022 y se trata de Corporación Multinversiones CMI, que tenía a una delegada en ese concierto de nombre Marta Fidelia Lam Murillo. Pues nosotros nos dimos la tarea de ver el protocolo de seguridad de esa noche y resulta que ella tenía una función importantísima. ¡Clave! ¡Clave! La responsabilidad que ella tenía en el evento era la siguiente. Monitorear las amenazas antes, durante y después del evento. También tomar las acciones necesarias para minimizar o mitigar cualquier tipo de incidente. Pero aún sumado a eso, el documento, el protocolo de seguridad establece que ella, Marta Fidelia Lam Murillo, tenía, era la responsable de asegurar que las rutas de evacuación y que los puntos de reunión se mantuvieran libres de obstáculos en todo momento y que estos tuviesen señalización e iluminación. Lo cual no existió. Lo cual no existió en el evento. Que fue una de las principales irregularidades, ¿verdad? Claro. Te recordás que en el programa anterior, en el programa que hicimos precisamente sobre este tema, pusimos unas imágenes en pantalla donde explicamos que las salidas de emergencia... Laterales. Laterales estaban cerradas. Y yo lo decía, así como estas palabras, que la gente lo que encontró al momento de... Querer salir. Querer salir fue barras de metal, ¿verdad? Vallas de metal. Y eso hizo que la gente, la salida no fluyera, ¿verdad? Claro, y porque ahí estaban las ventas de comida y bebidas alcohólicas. Entonces, eso reducía el espacio. Por supuesto. Entonces, pero la que tenía que hacerse cargo de que estas salidas laterales estuviesen libres para que las personas entraran y salieran, no cumplió con sus funciones. ¿Por qué? Porque vemos de que en las laterales no estaban libres. Incluso no sabemos si estuvo ese día ahí, ¿verdad? Exacto. Y tenía que haber estado. Ella tenía que haber estado. O sea, si estaba en el protocolo de seguridad, ella tenía que haber estado en el lugar. Pero bueno, ¿qué hicimos como nuestro trabajo periodista? La llamamos. Le llamamos a su oficina en la sede de Corporación Multinversiones para preguntarle qué es lo que había pasado, cuáles eran sus funciones, y ella había estado en el lugar y se le dejó un mensaje y no devolvió la llamada. Pero aquí le vamos a poner a usted, aquí, en este programa, el audio, para que usted vea cuando se le llamó y el mensaje que se le dejó para que devolviera la llamada y para que respondiera a nuestras preguntas. Pero como lo decimos, no quieren hablar, ¿verdad? Y tampoco es nada personal, ¿verdad? Y tampoco es nada personal. Pero lo que voy a decir es que cuando ocurren ese tipo de situaciones, lo que hacen las personas es no hablar cuando deberían hablar. Si no ocultan algo, deberían hablar. Pero bueno, aquí va el audio de Marta Fidel y Alán Murillo, en el que se le intentó contactar y se le dejó un mensaje en su buzón que tiene, obviamente, la sede en la Corporación Multinversiones. Escuchen el audio. Bienvenido a Multiproyectos. Si usted conoce el número de extensión al que desea comunicarse, márquelo en este momento. Si su llamada es para Centros Comerciales... La palabra es para Centros Comerciales... Marta Lan Murillo no está disponible en este momento. Deje un mensaje después del tono. Cuando termine, cuelgue o presione la tecla almohadilla para ver más opciones. Buenas tardes, señora Marta Lan Murillo. Le saluda el periodista Marvin del Cid de Vox Populi. Le estoy llamando porque estamos preparando un reportaje en relación a los hechos ocurridos en Quetzaltenango. La noche del 14 de septiembre en el Festival de Independencia Galle 2022. Y según información que nosotros tenemos, usted es una de las personas encargadas del evento. Encargada de logística, para ser precisos. Entonces me gustaría platicar con usted. Porque vamos a citar algunos datos en el texto. Y no quisiéramos publicarlo sin su punto de vista y sin su versión. Pasa buenas tardes y mucho gusto de saludarla. Bueno, pues bueno, este mensaje fue el que se le dejó a ella para que nos devolviese la llamada. Ahí aparecía el número telefónico de Marvin. Y para que ella devolviera la llamada y no devolvió la llamada. Incluso después de la publicación de la investigación, tampoco devolvió la llamada. Entonces, ¿por qué presentamos estos audios? Para que usted vea que se le llamó a estas personas para tener su postura. Pero no quisieron hablar. Y no quisieron devolver la llamada. Pues bueno, ella era la ejecutiva de CMI en el concierto. Y digamos que ella tenía que estar en coordinación con otra persona. Claro. Que era uno de los productores de Calavera Producciones. El señor Steven James Potter Díaz. Quien el día del evento, que también no sabemos si estuvo ahí, ¿verdad? Es que esto es lo complicado. Imagínense ustedes que no sabemos si estas personas en realidad estuvieron esa noche en ese evento. Y solo apuntaron sus nombres para solicitar los permisos, ¿verdad? Sí. Dejarlo así, como algo así. Y se desatendieron. Y se desatendieron. Es que eso es lo grave del asunto. Y ya en el siguiente segmento, en el siguiente bloque, les vamos a presentar algo grave. Pero bueno, él, Steven James Potter Díaz, era el coordinador operativo de la actividad. Él tenía que estar en el lugar. Y por ser coordinador operativo significa que tenés que estar al pendiente de todas estas cosas. Eventualidades. Tenés que estar en comunicación con, en todo caso sería con la ejecutiva de SMI que estaba ahí, ¿verdad? Marta Fidel al Murillo. Por el tema de las salidas. Pero... Fíjate que uno pensaría, Sonny, que dentro de las cosas que uno analiza y luego de hablar con muchas personas alrededor de este tema, pareciera ser de que lo único que hicieron fue llenar los requisitos. Y se desatendieron de lo principal. ¿Y qué era lo principal? Garantizar la seguridad de los asistentes. Claro. Y por eso es que yo lo mencionaba en otras ocasiones. Hay mucha gente que le echa la culpa a quienes fueron al concierto. Yo con esto no estoy tratando de desligar, digamos, que había muchas personas tomadas en el lugar, por supuesto que lo había. Porque, ¿qué? Se llamaba Festival de Independencia de Gallo. ¿Qué vendían ahí? Cerveza de Gallo, por supuesto. Entonces, era un concierto donde la gente iba a ver a los distintos grupos que estaban y a tomarse unas cervezas. Pero la responsabilidad es compartida. Pero la mayor responsabilidad, en todo caso, es de los organizadores. Por supuesto. Porque de 15 mil, duplicaron a 30 mil el aforo del lugar. Del lugar, por supuesto. Y solo con eso ya deberían de responder ante las autoridades. Por no respetar un protocolo de seguridad y poner en riesgo la seguridad de la gente. Y por no respetar ese protocolo, ocurrió esa tragedia. Entonces, resulta que el señor Steven James Potter Díaz, él era el coordinador operativo de la actividad. Él tenía que estar al pendiente de todo y, por ende, tenía que estar allá. Y, pues, bueno, según el documento, el protocolo de seguridad al que tuvimos acceso, él tenía entre sus funciones verificar el montaje, la ejecución y desmontaje del concierto. Steven James Potter Díaz ha sido la imagen. Es que esto es un dato muy importante para que usted la note. Este personaje, el encargado del evento del Festival Independencia Gallo, a través de su empresa Calavera Producciones, él ha sido la imagen de cervecería centroamericana S.A. ¿Por qué? Porque fue baterista de la banda El Club, que también es auspiciada por esta compañía de bebidas alcohólicas. Y, pues, a esta persona, a Steven James Potter Díaz, se le llamó para cuestionarlo sobre la organización del evento. No nos quiso responder a las preguntas bajo el argumento de que se encontraba trabajando en Estados Unidos. Nos dijo, llámenme por WhatsApp, porque las llamadas salen costosas. Se le llamó por WhatsApp y ya no respondió. No volvió a responder. Ya no volvió a responder, ¿verdad? Aquí está el audio. Escúchelo. ¿Cuál va, mi hija? Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo, ¿qué tal? Aló. Don Steven James Potter. ¿Quién habla? Hablo con don Steven James. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Mucho gusto. Le saluda el periodista Marvin Del Cid, de Vox Populi. Mi amigo, soy en el extranjero. ¿Me podés escribir por WhatsApp, si supas? Sí, fíjate que necesitaba hacerte unas preguntas sobre el tema del concierto. Estamos a punto de publicar un reportaje sobre lo que sucedió la noche del 14 de septiembre en Saltenango. Sí, pero fíjate que yo estoy trabajando en Estados Unidos. Ahorita, ¿cómo me podrías escribir por WhatsApp? Solo te voy a robar... ...la llamada como de larga distancia. Solo te voy a robar un minuto. Sí, sí, por eso, pero me sale carísima la llamada de larga distancia. ¿Me podrías escribir o llamar por WhatsApp y ya te contesto que hay por un punto de publicación? Va, ok, gracias. WhatsApp. ...la llamada, 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 llamada. Estamos llamando al señor Steven Jane Potter, pero no contesta a pesar de que dijo que se le llamara por Whatsapp porque se encontraba en el extranjero. Pero ya se le han hecho varias llamadas a su Whatsapp, pero tampoco responde. Él es uno de los dueños de Calavera Producciones, organizadora del Festival de Independencia Radio 2022, en donde fallecieron nueve personas, pero lamentablemente no respondió. Yo no sé qué decir en esas cosas porque llámenme por Whatsapp y no sé qué. Uno esperaría que cumpla con contestar la llamada, pero lo que hizo fue decirte que ya no lo llamaras por la forma tradicional, sino que lo llamaras por Whatsapp para evitar que lo cuestionaras. Es decir que cuelga la llamada porque las llamadas salen carísimas. Imagínate. Entonces eso es increíble, la verdad. Pero es parte, ¿verdad? Es parte de... Hay otra segunda persona que es ejecutivo de Calavera Producciones, que estuvo, tenía que estar la noche del evento, ¿verdad? Del festival. Él es uno de los propietarios de Calavera Producciones y él era, en el protocolo de seguridad, él aparece como el coordinador general del evento. Y estamos hablando del señor Luis Enrique Susbieyes Ruiz. Él tenía a cargo de coordinar de una forma general la actividad y sus funciones eran planificar, organizar, montar y desarrollar la actividad. O sea, él tenía que estar al pendiente de todo prácticamente. Él era como un... Y además, hay otra parte relevante de eso, ni que era el contacto entre la CONRED, la Coordinadora Nacional para la Solución de Desastres, y la Municipalidad, ¿verdad? Es decir, tenía una responsabilidad también en el evento, ¿verdad? Claro. Y que no podía pasar desapercibida ni tomarse a la ligera. Ese es el tema también. Por supuesto. Es que al final, los nombres de las personas que les estamos dando a ustedes son las personas que tenían una responsabilidad clave la noche del evento. Que tenían que velar por la seguridad de todos los asistentes. Pues resulta que al señor Susbieyes Ruiz también se le llamó. Él contestó. Él contestó. Y cuando se le dijo que queríamos hacerle algunas preguntas en relación a lo ocurrido en el Festival de Independencia Gallo 2022, dijo que le habláramos a su abogado. Y le recordamos al señor Susbieyes Ruiz de que ya habíamos hablado en una oportunidad con su abogado y se le enviaron preguntas y las dejó ignoradas. Sí, de hecho, yo me recuerdo que le escribiste al abogado, se le mandaron las preguntas con anticipación. Y preguntas claras, directas. No la respondió. Y el señor Luis Enrique Susbieyes Ruiz dijo, llámenlo. Pero si ya se le escribió, ya se le mandaron un mensaje y no responde. Entonces, no solo es él, también se le habló al abogado, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando le dijimos de que ya le habíamos hablado a su abogado y que nos atendiera él, dijo que ya no quería. Y nos cortó la llamada abusivamente y dijo, ustedes publicen lo que quieran. O sea, yo ahí, cuando pasan estas cosas, me pongo a pensar que esconden algo, ¿no? Vamos al audio. Vamos al audio. Y vamos al audio. Buenas tardes. Buenas tardes, don Luis Enrique Susbieyes. Sí, quien habla. Mucho gusto. Le saluda al periodista Marvin del CID de Vox Populi. Buenas tardes, dígame. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Dígame, buenas tardes. Dígame, don Luis Enrique, que estamos a punto de publicar una investigación sobre el tema de la tragedia el 14 de septiembre en Quetzaltenango. Ajá. Y revisando alguna documentación, usted nos aparece como parte de la coordinación general y como organizador del evento. Ajá. Entonces, le quisiera hacer algunas preguntas, si usted me ayuda. Fíjese que no se lo puedo responder. Le puedo dar el número del licenciado Gabriel Aguilar y con él, con mucho gusto, se puede comunicar. Y con mucho gusto, él le puede dar toda la información que usted necesita. Yo ahorita no le puedo dar ninguna respuesta, ya que todo está ahorita en manos del MP. Claro, yo le entiendo. Fíjese que al licenciado le enviamos unas preguntas hace más de 15 días y él, lamentablemente, no las contestó, ¿verdad? Ok. Entonces... El tema es que ahorita estamos bajo una investigación del MP. Claro. Y a mí me encantaría darles, darle el comentario. Yo ahorita no lo puedo atender, pero con mucho gusto. Si usted le vuelve a escribir al licenciado Aguilar, él con mucho gusto lo va a tener. Yo solo para mencionarle, don Luis Enrique, que vamos a publicar su nombre en el reportaje. Con mucho gusto, no tenga pena. Digamos que usted es parte de Calavera Producción. Con mucho gusto, no se preocupe. No tenemos nada que esconder, pero no puedo darle ahorita información. Si quiere, publique lo que quiera. Que tenga feliz día. Mire, caballero, disculpe. Aló. Pues ahí está. Así fue como el señor Luis Enrique Susbíades Ruiz, uno de los principales encargados del evento Festival de Independencia Gaya 2022, nos cortó la llamada, no quiso responder a nuestras preguntas en relación qué había pasado esa noche, si él había estado ahí presente. Porque todo apunta de que esas personas solo llenaron documentos, requisitos, por puro protocolo. Claro. ¿Verdad? Sí, pues, bueno, esta noche junto a mi colega Sonny Figueroa hablamos sobre los responsables del Festival de Independencia Gaya 2022, festival en el cual, lamentablemente, perdieron la vida nueve personas, entre ellas, dos niños. Vamos a un corte y volvemos en breve con el programa Somos el Combo. Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones, los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana. Por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que conducimos con mi colega Marvin del Cid. Esta noche estamos hablando de algo muy importante, dándole seguimiento a lo ocurrido, a la tragedia ocurrida en el Festival de Independencia Gaya 2022, donde, lamentablemente, perdieron la vida nueve personas, entre ellos niños. El seguimiento que le dimos es poner en la pantalla, acá, para que usted vea, quiénes eran los responsables de la seguridad, del control de ese concierto ocurrido la noche del 14 de septiembre y madrugada del 15 de septiembre. Hace dos meses atrás. No fue hace mucho, hace dos meses. Y, pues, bueno, en la primera parte de este programa le explicamos de que los que tenían que hacerse cargo de este evento eran ejecutivos de diversas empresas. Una de ellas es la cervecería centroamericana, a través de la distribuidora Los Altos Sociedad Anónima, la empresa Calavera Producciones, y también resulta que hay personas o una persona involucrada de corporación multiinversiones. Estamos hablando de Marta Fidelia Lang Murillo, de Corporación Multiinversiones, de Steven James Potter Díaz, de Calavera Producciones, y de Luis Enrique Susbieyes Ruiz, también de Calavera Producciones. Pero hay algo muy importante también aquí, el papel de la cervecería centroamericana y sus ejecutivos, que tenían que estar ahí, en el evento, y aparte de eso, que pidieron los permisos ante la Municipalidad de Quetzaltenango. Pues bueno, Marvin, había un personaje clave, porque se hablaba de que la cervecería centroamericana no es la organizadora del evento, por ende, no tiene culpa de lo que pasó, solo era patrocinadora. Así es el discurso que han intentado vender. Claro, pero eso, digamos, está desvanecido. ¿Por qué? En el primer reportaje que nosotros presentamos, presentamos evidencias suficientes sobre el tema, fotografías, imágenes, y adicionalmente a ello, es que, digamos, querer separarse de algo tan trágico, digamos, ha molestado a muchos de los familiares, incluso muchas personas en Quetzaltenango están molestas por este tema. Y ahí aparece una persona relevante, como lo decía, y es el señor Carlos René Carrillo, trabajador de la distribuidora Los Altos que le pertenece a la cervecería centroamericana. El señor Carlos René Carrillo fue el encargado de solicitar la licencia de sonido ante la municipalidad de Quetzaltenango. Es decir, que hay una participación directa de él en la organización del concierto del Festival de Independencia Gallo 2022, por lo tanto, no se pueden separar de la tragedia, ¿verdad? No se pueden separar de los hechos de ese día tan trágico, del 14 de septiembre y la madrugada del 15 de septiembre. Recordemos que el Festival de Independencia Gallo se había suspendido, ¿por qué? Porque estábamos en pandemia, ¿verdad? y este año se volvió a organizar, pero lamentablemente con los hechos que ya hemos mencionado a lo largo de este programa. Claro, entonces, para dejarlo así, claro, a las personas que nos están viendo y también para dejarlo claro acá, a las personas que todavía tienen dudas y que digan de que la cervecería centroamericana no tenía responsabilidad porque sólo era un patrocinador del evento. Mentira, la cervecería centroamericana era responsable del Festival de Independencia Gallo 2022 porque a través de su empresa en Quetzaltenango solicitaron el permiso a la municipalidad de Quetzaltenango para llevar a cabo ese concierto. Entonces, que no salgan a decir ahora que no eran organizadores porque fueron a pedir esa licencia para realizar el Festival de Independencia Gallo 2022 y no lo dice Sony, no lo dice Marvin o lo Vox Populi, lo dice el documento que ahorita van a ver ustedes en pantalla, la carta que el señor Carlos René Carrillo envió al alcalde de Quetzaltenango para pedir la licencia para desarrollar el Festival de Independencia Gallo 2022 y también en pantalla van a ver el rostro del señor Carlos René Carrillo, la persona encargada de hacer esta petición y que tampoco atendió nuestras llamadas. Claro, y es que otra cosa también relevante en esto Sony y que yo quiero mencionar es que luego de la tragedia la Municipalidad de Quetzaltenango ha hecho silencio total, se han quedado callados con el tema, no dice nada, pareciera ser de que lo que quieren es que el tema se vaya diluyendo como muchos temas en este país, que se vaya que se quede en el olvido y entonces nosotros también como periodistas quisiéramos que ustedes dejen sus comentarios ahí en nuestras redes sociales, ya lo mencionaba yo al inicio del programa, en nuestras redes sociales somos el combo, tanto en Facebook como en Twitter y en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Marvin del Cid y Sony Figueroa, además de las redes sociales del canal Más TV, dejen sus comentarios ahí, si ustedes de Quetzaltenango díganos qué piensa sobre esto, qué piensa que a dos meses de la tragedia las investigaciones avancen a paso lento, qué opinan ustedes de que la Municipalidad de Quetzaltenango ha hecho silencio con esta tragedia, es importante conocer su punto de vista. Claro, el alcalde, ¿verdad? vemos, te recuerdas que en el primer programa pusimos el video del alcalde en el que decía que no era responsabilidad de las personas que fueron al lugar, o sea, lamentable esas declaraciones también, ¿verdad? O sea, no podemos ser inhumanos ante este tipo de situaciones y darle la responsabilidad a las personas que murieron, fácil es venir y juzgar a las personas porque ya murieron, ¿verdad? Pero, parecer al alcalde que no le importa el tema, yo le diría, si fuera un familiar que hubiese fallecido de usted, señor alcalde, no estuviera dando esas respuestas a las personas cuando se le pregunta sobre esta situación. Pero bueno, ya hablamos Marvin, de las empresas que estaban a cargo del evento, o sea, del festival, de quienes lo van a organizar y pidieron los permisos, es decir, la cervecería centroamericana, Calavera Producciones y Corporación Multinversiones. Pero hay el nombre de una cuarta empresa, que es la empresa que se contrató, una, para hacer el protocolo de seguridad y para brindar la seguridad con agentes la noche y madrugada del 14 y 15 de septiembre. se trata de la empresa personal para eventos, control y orden. Esta empresa fue la que elaboró el protocolo y la que tenía que dar seguridad esa noche. Pues bueno, esta empresa, que también hay que mencionar así un datito muy rápido, fue la que usted, televidente, se acordará que el día de las elecciones para elegir al rector de la Universidad de San Carlos hubo incidentes ahí en el parque de la industria, había personas con bates encapuchados que no permitieron que muchos votantes entraran para que ganara el señor Walter Mazariegos. Pues bueno, le cuento que esta empresa de seguridad personal para eventos, control y orden era la empresa que estaba brindando seguridad ese día cuando fue a la Universidad de San Carlos, eran grupos de choque, para eso fueron contratados. Pues esa empresa de seguridad fue la que tenía que brindar seguridad la noche del 14 de septiembre allá en Quetzaltenango. Pues bueno, resulta que de esta empresa también hay varios trabajadores que tienen responsabilidades o que tenían o tuvieron responsabilidades en el Festival de Independencia H.E. de 2022. Uno de ellos es Miguel Ángel Toledo Cáceres. Ahí va a ver el rostro de esta persona en pantalla. Él fue el encargado de elaborar el protocolo del evento, entre ellos la seguridad. Su función principal era establecer procedimientos de respuesta en caso de una emergencia o desastre. Toledo Cáceres debía comunicarse directamente con Calavera Producciones, es decir, con Stephen James Potter Díaz, para mantenerlo informado de cualquier eventualidad que se daba esa noche. Claro. Y ahí la misma pregunta, ¿será que estuvo esta persona la noche del evento gallo o únicamente aparecía en los papeles? Por requisito. Por requisito, ¿verdad? Eso es lo que nos llama poderosamente la atención también, ¿verdad? Que si apareces con responsabilidades en un concierto masivo de esta naturaleza, por lo menos tienes que estar en el lugar. Por supuesto. Y también lo llamamos y su respuesta fue cortante. ¿Qué dijo? Que no iba a dar declaraciones. Que no iba a responder a las preguntas de Vox Popula. Exacto. Escúchelo. Este es el audio del señor Miguel Ángel Toledo Cáceres, responsable del protocolo de seguridad y de atender alguna eventualidad esa noche. Escúchalo. Hola. Buenas tardes, don Miguel Toledo. Sí. Mucho gusto. ¿Cómo está? Le saluda el periodista Marvin del CIS de Vox Populi. Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? Mucho gusto. Fíjese que nosotros estamos escribiendo un reportaje con relación al evento del Festival de Independencia Gallo del año 2022. Sí. Y estamos revisando un informe y usted nos aparece como encargado de servicios de emergencia. Entonces, quisiera hacerle algunas preguntas para poderlas publicar en el texto del reportaje. Hicimos un comunicado, si no lo vio, por favor, yo no tengo nada que comentar. No, lo que sucede es que sí necesitamos hablar con usted porque hay unas preguntas directas. Caballero, es que se murieron nueve personas, caballero. Cuando escucho estas respuestas pareciera que ocultan cosas, ¿verdad? porque si no oculto nada, hablo. Claro. Sí, es que eso es lo lamentable, ¿verdad? Que ni siquiera quieren dar explicaciones. Yo no sé si el Ministerio Público ya lo citó, ya explicaron, ya indicaron qué pasó la noche, pero es que ahí también, Sony, también aparece otra persona, ¿verdad? Bueno, esta empresa aparece en varias personas, ¿verdad? está la señora Dalia Toledo, ella era responsable de varios temas esa noche, ¿verdad? Del montaje y que el evento se realizara con completa normalidad. A ella también la llamamos y ¿qué hizo? Mentir y decir que no era ella la que estaba atendiendo el teléfono, ¿verdad? cuando en el protocolo de seguridad estaba su número de celular para que la llamaran para cualquier eventualidad y nosotros llamamos al número de celular de ella y resulta que cuando llamamos dice no, soy esa persona. O sea, escuchemos ese audio. Escuchemos ese audio, vean, escuchen ustedes ese audio y se darán cuenta. Algo, buenas tardes. Mucho gusto, le saluda el periodista Marvin Delcid de Vox Populi. Dalia, mucho gusto. Fíjese que estamos por publicar un reportaje en relación a la tragedia del Festival de Independencia Gallo 2022 y usted nos aparece en un listado de las personas responsables del evento. Entonces, yo le quisiera... No, caballero, no sé ni de qué me está hablando ni quién es usted. Pero usted es Dalia Toledo. No, caballero. Usted es de la empresa PPB de seguridad. No, caballero. Es increíble, ¿verdad? Como mienten cuando quedan expuestos. Pero bueno, ellos eran, digamos, como los encargados de esta empresa que dio seguridad esa noche, los que tenían que estar al pendiente de todo. Pues esa noche resulta que se contrató a 100 agentes de seguridad para que mantuvieran el orden, ¿verdad? Imagínate, 100 personas para mantener el orden de 15 mil. ¿Y será que estuvieron las 100 personas? ¿Será que les pagaron a las 100 personas o solo había 25, solo habían 10 y no se hizo el control que se tenía que hacer realmente, ¿verdad? Bueno, pues supongamos de que estuvieron 100 personas, imagínate, 100 personas para mantener el control de 15 mil y como sabemos y como sabemos ya está evidenciado de que casi se duplicó la cantidad, 100 personas para mantener el control de 30 mil, estamos hablando de una persona por cada 300 asistentes, o sea, no, es dirisible, realmente. Sí, de verdad. Pero bueno, resulta que una de esas personas que tenía que haber estado ahí dando seguridad a la noche del evento, de aquí viene lo más terrible que detectamos en la investigación, una irregularidad terrible. Pues bueno, hay un personaje, un señor que se llama David Portillo Pérez, ¿quién es esta persona? Él trabaja en la empresa de seguridad, personal para eventos, control y orden y él también apoyó en la elaboración del protocolo y debía mantener actualizado el protocolo de evacuación, pero bueno, entre sus funciones de esa noche era coordinar la evacuación ordenada de las instalaciones del Festival de Independencia Gallo 2022. Su función también era vital, o sea, él tenía una función vital en ese evento. Lo llamamos, o nuestra sorpresa, el señor nos dice de que él no estuvo esa noche ahí, él dice, yo no estuve en Quetzaltenango esa noche, yo estuve en la ciudad de Guatemala en el concierto del grupo colombiano Piso 21, que fue ahí en el antiguo estado del ejército, ¿y usted no estuvo en él? No. ¿Y usted no sabe por qué la empresa lo publicó en el protocolo? Desconozco, yo no sé por qué me pusieron ahí. Incluso nos dijo que iba a llamar a la empresa y que se comunicaría con nosotros y nunca lo hizo. Ya no lo hizo, ¿verdad? Pero es que imagínate que una persona que tiene que ver con la ruta de evacuación y que cuando se le llame te diga, no, es que yo no estuve en el lugar, a mí me mandaron a otro concierto. Solo imagínate la magnitud de eso, la irresponsabilidad de la empresa y de los propietarios de la empresa que lo ponen en un protocolo, en un documento que se presenta ante la municipalidad de Quetzaltenango y ahí también ahí hay una responsabilidad directa de la municipalidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían que verificar que las personas que aparecieron en el estado como responsables de... Del evento. Del evento, de la seguridad, de si hay cuestiones de emergencia, cómo salir, tenía que verificar la municipalidad que esas personas estuvieran. Es como que digamos, a vos te pongan en un evento y apareces ahí como responsable y resulta que no se te dio la gana de llegar o te asignaron a otra actividad. Entonces, la municipalidad ahí tiene que... Tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas. Que él no estuvo la noche del 14 de septiembre en Quetzaltenango, sino que estaba en la ciudad de Guatemala en otro concierto y el protocolo ahí lo ponía, en Quetzaltenango. Escucha el audio. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Señor David Portillo. Sí. Mucho gusto. Le saluda el periodista Marvin Delcid de Vox Populi. Sí. Mucho gusto. Es que lo llamo porque estamos preparando un reportaje sobre lo ocurrido en el Festival de Independencia Gallo 2022 en Quetzaltenango y le quisiera hacer algunas preguntas para citarlo en el reportaje. Pero yo no estuve esa fecha ahí. Sí, pero como usted aparece como supervisor de evacuación en el documento donde se autoriza el permiso que otorga la municipalidad para el evento. En Quetzaltenango. En Quetzaltenango, sí. No, nada que ver. No estuve yo ese día en ese evento. Yo estaba aquí en Guatemala. Usted es de la empresa PPB. Así es, caballero. Pero si su nombre me aparece en el documento como supervisor de evacuación del evento. No, qué raro. Qué raro porque yo estuve aquí para piso 21. Estaba en lo que era antes el Estadio de Legiones. Claro. Y entonces ¿por qué cree usted que aparece en el documento? No sé. La verdad no sé. Lo que sucede me voy a preguntarle a la empresa para ver por qué pusieron mi nombre. ¿Cuál es su segundo apellido, caballero? Pérez. Pérez. Ok. Sí debería preguntar porque vamos a citar su nombre en el reportaje tomando en cuenta que aparece que aparece en un documento de la municipalidad de Quetzaltenango. Ah, ya. Si puede, me voy a pronunciar a la empresa por qué pusieron mi nombre porque yo no estuve ese día en Quetzaltenango. Ah, ok. Bueno, pregunte y se comunica conmigo, por favor, para saber qué fue lo que pasó. No, 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 no tenga pena. Bueno, gracias. Bueno, yo al escuchar este audio es imposible no molestarse. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que para Calavera Producciones, Cervecería Centroamericana, la empresa de seguridad personal para eventos, control y orden, la vida de las personas que dan sus conciertos no importa. ¿Por qué? Porque llenan un protocolo por puro compromiso documental que se presenta ante las instancias correspondientes y les da igual si se cumple o no, si llega la gente o no. No quiero, yo no quiero pensar qué sucede en otro tipo de conciertos. Imagínate en conciertos, hay muchos conciertos masivos, sobre todo en la ciudad de Guatemala y donde esta empresa es contratada muchas veces, ¿verdad? Yo no quiero pensar cómo reaccionarían ante un evento masivo con un cantante, con un grupo que al cual van a llegar miles de personas. Esto nos debe llamar a la reflexión también, a las autoridades de todos los departamentos que cuando se organizan este tipo de eventos tienen en sus manos la vida de personas y que no es un juego porque además se ganan miles de quetzales con estos conciertos, ¿verdad? Entonces, no solo se ganan una cantidad bastante alta, millones de quetzales muchas veces, pero que además de eso no le respondan a la gente y que le quieran echar la culpa a las personas que fallecieron y a quienes asistieron al concierto. es sumamente terrible, ¿verdad? Por supuesto, con esa palabra definimos el actuar de todas las empresas involucradas en el Festival de Independencia de 2022, terrible su actuar. Vamos a una pausa y vamos a continuar en esta conversación en donde junto a mi colega Marvin Delcid presentamos una investigación que revela el rostro y los nombres de los responsables del Festival de Independencia de 2022. Regresamos. Los periodistas Marvin Delcid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo los jueves a las 19 horas con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sony Figueroa. Recuérdense dejar sus comentarios en nuestras redes sociales Marvin Delcid y Sony Figueroa así como la de Somos el Combo y del canal Más TV. Esta noche abordamos un tema relevante que no es primera vez que lo tratamos en Somos el Combo. Es el segundo programa que hacemos relacionado al Festival de Independencia Gallo 2022 y en el cual lamentablemente fallecieron nueve personas la noche y la noche del 14 de septiembre y la madrugada del 15 de septiembre. Nueve personas perdieron la vida lamentablemente debido a que no se cumplieron cumplieron los protocolos de seguridad durante este evento masivo. Y es que en este programa estamos analizando quienes fueron algunos de los responsables de organizar el Festival de Independencia Gallo 2022. entre ellos hay ejecutivos de distribuidora Los Altos que pertenece a la cervecería centroamericana, corporación multi-inversiones, calavera producciones y el personal para eventos control y orden. Estas personas deben de rendir cuentas qué fue lo que sucedió esta noche y madrugada trágica. Soni, hemos mencionado los nombres de estas personas para que quienes nos sintonizan o están viendo el programa hay que recordarles quiénes son los principales responsables de haber organizado esto, Soni. Sí, en efecto y creo que también vale la pena poner el rostro en pantalla vamos a poner el rostro en pantalla estos con nombre y apellido tal vez así hablan les da pena y hablan y rinden cuentas la primera sería Marta Fidelia Lan Murillo ella pertenece a la corporación multi-inversiones CMI y su principal responsabilidad en esa noche era velar que la ruta de evacuación estuviera libre la otra persona es Stephen James Potter Díaz él era el coordinador operativo del evento del Festival Independencia Haga 2022 y pertenece a la empresa Calavera Producciones la otra persona es Luis Enrique Susbieyes Ruiz él era el coordinador general del evento y también pertenece a la empresa Calavera Producciones pero hay otro personaje muy importante que no debe pasar desapercibido el señor Carlos René Carrillo él trabaja para la empresa distribuidor a los altos es decir la cervecería centroamericana y fue la persona que solicitó los permisos ante la municipalidad de Quetzaltenango para la realización del evento así como ya mencionamos al personal de esas empresas que estuvieron a cargo de organizar el evento también hay personas que estaban a cargo de realizar el protocolo de seguridad y velar por la seguridad y el control de esa noche se trata del señor Miguel Ángel Toledo Cáceres él estuvo tenía que estar esa noche en el evento en el Festival Independencia Haga 2022 él fue el encargado de elaborar el protocolo y él pertenece a la empresa personal para eventos control y orden estas son digamos parte de las personas que tenían una responsabilidad elemental y fundamental la noche del 14 de septiembre pareciera que no cumplieron con sus funciones porque como resultado de eso nueve personas fallecieron también es importante resaltar que a pesar que mencionamos a estas personas hay otras personas que también tienen una responsabilidad al interno de la Municipalidad de Quetzalcón porque aprobaron ese protocolo y porque no hicieron la supervisión la noche minutos previos para verificar que el personal que aparecía en el protocolo de seguridad estuviera presente esa noche y es que aquí también hay otro dato relevante ya han pasado dos meses desde la tragedia del Festival de Independencia Gallo perdieron la vida nueve personas a cargo de esas investigaciones se encuentra Miriam Iliana Barrios de Alvarado fiscal regional de la región 8 de Quetzaltenango ella es la encargada de las investigaciones para determinar quienes son los responsables aquí el Ministerio Público también juega un papel fundamental para investigar a fondo qué fue lo que sucedió nosotros estamos presentando hechos a partir de una investigación periodística el Ministerio Público tiene que juntar la evidencia suficiente para procesar a los responsables de tan lamentable tragedia nosotros como periodistas aquí no estamos enjuiciando a nadie ni condenando a nadie ni estamos condenando a nadie ni tampoco es personal contra ninguna de las personas que estamos mencionando en este programa simplemente estamos haciendo una documentación de hechos a través de investigación periodística por lo tanto las autoridades responsables de la investigación penal deben de hacer su trabajo ¿verdad? basta ya de que se dejen que se laven las manos y que cumplan con sus funciones si ya son más de dos meses desde la tragedia como es posible que para otros casos actúen de forma inmediata y en estos casos no no se sabe nada ¿verdad? de lo que de lo que de lo que está girando alrededor en la investigación que hace el ministerio público o sea desconocemos y el ministerio público ya citó a todas las personas que mencionamos esta noche o sea desconocemos si por ejemplo ya hablaron con el señor David Portillo Pérez quien tenía que haber estado esa noche y no estuvo ministerio público fiscal encargada de esta investigación incluso pueden utilizar la información que nosotros publicamos como parte del proceso y ahí está el audio del señor David Portillo donde dice que él no estuvo esa noche y que él aparecía en el protocolo o sea ya ahí el ministerio público tiene suficientes elementos para investigar a esta empresa personal para eventos control y orden ¿por qué mentir en el protocolo de seguridad? se supone que esta persona debía estar ahí para evacuar correctamente a las personas en cualquier emergencia pero no estuvo o sea yo creo que esas investigaciones deberían de ser más rápidas ¿no? claro es que finalmente este es un país donde los altos niveles de impunidad lo dejan a uno a veces pensando muchas cosas ¿verdad? ¿y por qué? porque estamos acostumbrados a que la mayoría de casos queden en la impunidad y queden en la impunidad ¿por qué? porque aquí en Guatemala a veces una tragedia sobrepasa otra ¿verdad? una tragedia va haciendo que se olvide la anterior una tragedia va haciendo que le pongamos atención a otras cosas por ejemplo nosotros decidimos abordar este tema nuevamente no porque queramos dañar a nadie simple y sencillamente porque es nuestra labor como periodistas también abordar este tipo de temas y como decimos en Vox Populi estamos investigando el poder y precisamente esa es la labor de los periodistas y sobre todo los periodistas de investigación Soni documentar este tipo de hechos y por eso es tan relevante que si ustedes no han leído la investigación ingresen a Vox Populi Guate.com ahí vamos a poner la dirección en pantalla para que ustedes ingresen y lean la investigación completa nosotros les estamos contando algunos hechos de lo que sucedió la trágica noche del 14 de septiembre y la madrugada del 15 de septiembre pero que mejor que ustedes ingresen a la página de Vox Populi Guate.com y ahí lean detenidamente que fue lo que sucedió esa noche obviamente hubo cosas ahí que todavía quisiéramos saber qué pasó verdad porque de hecho no sé te recordás Soni que recibimos videos de algunas personas que asistieron al concierto de que también lo que pudo haber ocurrido lo que pudo haber ocurrido es de que esa noche y la madrugada había demasiado lodo en el lugar incluso tenemos videos ahí donde las personas nos mandaron y videos que obtuvimos de redes sociales donde los asistentes no pueden incluso caminar porque hay un en algunas partes del explanado donde se desarrolló el concierto hay unas partes tan lodosas que los zapatos se le hundían a los asistentes eso también es otra cuestión por supuesto porque si el escenario el lugar en el que van a estar tus asistentes no es adecuado para desarrollar entonces el evento no se tuvo que haber desarrollado para empezar esas son las dudas son muchas dudas que se generan y también es donde uno se pregunta Marvin se pregunta yo me pregunto y sé que también ustedes señores televidentes que nos ven nos preguntamos alrededor de muchas cosas también personas se nos acercaban y nos decían no es que pasa que había mucho lodo entonces el concierto no se tuvo que haber desarrollado de una forma lógica porque la gente podía provocar un accidente una caída y tantas cosas que pudieron haber pasado esa noche pero que hicimos nosotros acá esta noche y con investigación periodística presentarle hechos presentarle situaciones irregularidades que detectamos con la aprobación de este protocolo de seguridad del festival de independencia gallo 2022 eso es lo que presentamos esta noche para que usted vaya creando su propio concepto de lo que pasó durante el festival de independencia gallo 2022 y yo creo que con eso Sonny pero hay algo si te olvida algo que hay que mencionar sobre un invitado que teníamos este día en el programa por supuesto todo comienza después de nuestra participación en la conferencia latinoamericana de periodismo e investigación colping 2022 este año nosotros fuimos invitados a río de janeiro brasil para presentar con marvin dos investigaciones periodísticas la que presentó marvin aborda los apartamentos millonarios de los hijos del presidente alejandro y amatei y a mí me tocó exponer sobre la teletón el negocio millonario de los ejenberger que pasó en esa exposición durante 15 minutos aproximadamente expuse como la familia de apellido ejenberger se ha enriquecido alrededor del evento teletón verdad un evento de recaudación de fondos para atender a personas con discapacidades físicas pero resulta que históricamente por más de 35 años esta familia ha tenido el control de la marca teletón ellos son los propietarios todo esto que yo les conté les estoy contando ahora está documentado en cuatro entregas en cuatro investigaciones periodísticas pero bueno resulta que tras nuestra participación en río de janeiro brasil el señor carlos ejenberger urrutia que ha sido uno de los fundadores de funda bien esposo de blanca lidia ramírez hernández de jenberger y papá de juan carlos de jenberger actual presidente de la teletón se comunicó con mi persona pero no sólo con tu persona se comunicó incluso con los organizadores de la colpi se comunicó con uno de los directivos del instituto de prensa y sociedad con c en perú para decir que nosotros fuimos a río de janeiro brasil a difamarlos y que querían una aclaración nada tiene que ver la colpi con este tema nosotros somos responsables de lo que publicamos y de lo que investigamos porque está presentado con hechos hasta hicieron eso que hicimos entonces si me escribió incluso por redes sociales diciéndome que yo seguía difamando a la teletón y a funda bien y a su familia y que iba a provocar el cierre de funda bien incluso se tomó la tarea de llamarme pidiendo su participación en este programa venir aquí y según él a venir a desmentir todo lo que ya publicamos en su momento cuando la investigación se publicó en abril de este año se le entrevistó al hijo a Juan Carlos Segenberger para que era la postura no es que no los hayamos llevado se entrevistó al hijo Juan Carlos Segenberger entonces ahora el señor lo invitamos para que viniera este programa esta noche se le invitó y no no aceptó la invitación de primero dijo de que iba a ver su agenda porque al parecer tenía algo y después su asistente llamó diciendo de que tiene quebrantos de salud entonces no entendemos si era su agenda los quebrantos de salud o qué pasó lo que sí sabemos es de que no vino pero le digo señor Carlos Segenberger Urrutia el espacio va a seguir abierto para que vengamos a debatir usted va a defender lo que ya se publicó y lo que todo el mundo sabe de que su familia ha hecho un negocio a través de la Teletón pero nosotros también vamos a presentar las evidencias correspondientes porque no todo no todo se publicó en esos reportajes hay más cosas que tenemos ahí que revelar entonces el espacio está abierto señor Carlos Egenberger Urrutia cuando usted pueda aceptar cuando no tenga una agenda llena o cuando se mejore su salud aquí el espacio va a estar abierto para que debatamos y algo le digo no es personal lo que hacemos nosotros es periodismo y revelamos hechos irregularidades tanto en lo público como en lo privado esperamos leer sus comentarios y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Soni Figueroa Marvin Delcid Somos El Combo y Más TV esto ha sido el programa buenas noches y Más TV